en tu lado derecho ahí tiene una W bueno la W es para hacerla más amplia y la otra es más cerca ya pues ese es el norte donde aquel es el norte esto es la buena aguas Adrián está buena es que si se puede no muchos porque se balancea la cruz Marcial donde está Marcial que le pasó mira pues ya hay como unos clavitos ahí puedes poner los pies más con cuidado no le hagas mucha confianza ahí está por ahí si no es que está medio no te hagas mucho hacia tu izquierda Marcial vamos a hacer la lumbrita acá abajo que buen fotógrafo déjame ponerla yo acá está sacando videos ahí de los todos allá arriba y ahorita voy yo para salir porque nunca salgo no 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 Gracias. 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 Al fin. Bueno. Un poco aquí. Ahí estoy. Vamonos. Espérate en donde se haga. O sea . occupied la m oriente es painted mi deprivio. Ahí va. Viva tu t Gabriella. Ah bien. Sí. Ah, sí, ahorita que volteé, dije, se da la guía. El Potosí se ve, se ve que es alquita un cacón. Ahí va. 10 puntos menos. No me dejes checar quién es. Te lo vas a... ¿No vas para arriba? Ya no vas a tomártelo. ¿Verdad? 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 ¿Qué quiero decir? A mí me he parado ya. Le voy a ir a dar un tronco. ¿Qué me toman a costelar de los gastos? Ya. ¿De dónde hay? Sí. ¿Omilazos? Todo tranquilo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Gracias. ¿A la derecha? ¿A la izquierda? No se capta bien. La cordillera de San Miguel. ¿Tapa? Tapa. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ah, chinga. Iba a decir, oye, esta cámara se quedó aquí. Ya, 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 ya apágalas, por favor. El café suco. Enrique. Yerinita. Pilo. Ah, dice que no me gusta. Para que los lleven, ¿no? Unos cuantos pe True Absalts arriba. Mira Paco, si hay café abajo, y se viene. Uno de estos. Está no. Gracias.